Clarisa, Luisa Estrada del Perú Música de pasadera por favor Gracias Clarisa, muchas gracias Adelante Y con el número 15 tenemos Gloria María Al partida del Perú Tenemos entonces la categoría conformada por dos atletas 12 y 15 Muchas gracias A base asletas en un número 7 Música de 2 Música de 2 Música de 2 Música de 2 A ver, por favor, llamamos nuevamente al atleta número 14, Jimny Ángela Castañeda. Ha retirado su nombre, así que tiene que estar atrás del escenario. Atleta número 14, segundo llamado, Jimny Ángela Castañeda. Vamos a hacer un último llamado, Jimny Ángela Castañeda. Esperamos que el escenario de tu categoría está arriba. Cuarto de tiro de panes. Le voy a pedir, por favor, tres pasos hacia adelante. Cuarto de tiro de frente. Cuarto de tiro de frente. Cuarto de tiro de frente. Esta es la categoría Golden Master. Un fuerte aplauso para vos atletas.